Ya llegó Semana Santa y quiero relajarme un poco Que con esto de la pandemia me tiene un tanto loco Harto, enfadado, estoy desesperado Me siento un poco triste porque el MZ no los han cerrado Kirino dijo que las playas se abrirían Pero con mucha precaución porque si no las cerrarían Y pum, un bombazo, la gente se alentó Hasta una nueva playa hicieron llamada El Paredón Yo ya fui pa' allá y la neta está bien chingón Casitas por la orilla y un extenso malecón No es que digas wow, pero la neta está bonito Es lo que en este momento, compadre, necesito Irme a echar unos botes con mis camaradas Disfrutar de estas vacaciones tan esperadas Un bello atardecer y escuchando buenas rolas Mientras me relajo con el sonido suave de las olas No voy pa' Ponce porque ahí hay mucha gente Y el ambiente que me gusta es muy diferente En el vigía está un poco más calmado Pero busco algo nuevo y creo que lo han creado El Paredón, este lugar tiene potencia Espero que sigan así y que también tengan conciencia De que esta playa la tienen que limpiar Y no tirar basura, la deben de cuidar Y yo no soy un protector de la naturaleza Pero tener un bello pueblo, la neta sí me interesa Y quién no quiere que esto luzca bien Imagínate una zona turística que siempre esté al cien Y esta no es una canción que esté bonita Estoy rimando e improvisando lo que mi mente me recita Y si estás acostumbrado a escuchar el tema de la bichota Yo no tengo una jipeta, yo tengo una bicicletota Una carcanchita, una motocicleta ¿Qué más da? Yeah, Rolexe on Nah, nah, rimando lírica Improvisando, expresando Lo que mi mente está pensando En el momento intento lo que siento Yeah, yeah, hey Que me gusta el mundo Yo no tengo una esplendora